Yo doy la vida por bailar. Sí, pues eres bailarina desde las venas. Sí, desde hace 32 años que cumplo de carrera. Empecé muy joven bailando, la verdad. Y una de las cosas que yo pudiera hacer todos los días, con los ojos cerrados, es bailar. Eso fue muy duro, me fue con una pistola en la cabeza, me bajaron después de 10 horas. Olvídate lo material, por un momento, por un segundo, pensé que me iba a morir. Y yo, déjame hablarle a mi mamá, ¿no? Hija de tu puta madre, ya sé quién eres. Y cosas así que dices tú, wow. Compré amistades por muchos años, compré cariño, compré amor. Esa inseguridad de no ser aceptada por la sociedad y dejar de ser tú para ser como los demás querían. No sería actriz porno, no sé. El día de mañana tengo una hija, mi mamá se enferma y me voy a parar en su libro y lo hago. No sé, pero Liz, Liz, yo sabía que iba a regresar a mi carrera como actriz y yo sabía que tenía que cuidar el contenido de OnlyFans. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Casa de Madre y por recibirnos ahí donde usted está. Gracias, de verdad, porque hoy vamos a platicar, fíjense ustedes, vamos a charlar con una mujer que conozco desde hace mucho tiempo y que siempre ha sido muy cariñosa, muy amable, muy linda. Digámoslo como de sangre liviana, como se dice aquí en México. Ella es bailarina, es cantante, es modelo, es actriz y también es vedette, pero vedette es un concepto muy, muy especial al que tenemos aquí en México. Pero bueno, y la están viendo actualmente en las estrellas, en, ¿cómo se llama? En matutino hoy y las estrellas bailan en hoy, me parece que así se llama y está con nosotros Liz Vega. Gracias Liz por estar aquí. Gracias. Es que me confundo con que las estrellas están en hoy, porque el canal de las estrellas, en fin. No, hombre, no importa, qué linda presentación, la verdad. Y cuando me dijeron que iba a venir contigo, no lo dudé ni un segundo. Tú sabes que cuando uno tiene el control de su tiempo, sabe a quién dedicarle el tiempo y la energía. Y no lo pensé ni un segundo. La verdad es que te aprecio, te admiro muchísimo de hace muchísimos años y te agradezco que me abran las puertas de tu casa. Hombre, bienvenida, mi querida Liz. Gracias. Cuéntame, ¿cómo es que llegas a las estrellas bailan en hoy? Bueno, es una historia larga, pero vamos a resumir todo, porque si no vamos a tener que hacer varios programas y creo que no tenemos el tiempo. Cuando yo venía allá, yo me quedé en Miami con lo de la pandemia y yo me había ido a hacer música, porque hace cuatro años estoy escribiendo, del género urbano, cumbia urbana. Entonces me fui a hacer el álbum Hermandad, que era colaboraciones con varios cantantes, y me cayó la pandemia. Entonces, como todos, cerraron los vuelos. Dije, bueno, si ya me quedo en Miami, pues obviamente espero la residencia americana, porque una de las tantas bendiciones que tenemos los cubanos en Estados Unidos, de tantas desgracias, es que al año un día puedes aplicar. Y muchísimos inmigrantes ya quisieran esto que ha sido maravilloso, porque te abre las puertas de un sinfín de maneras. Y a mí, sobre todo, me ayudó estar en Miami como un puente. La espera entre el COVID que se rotó, encerrados en casa, me quedé sin dinero, me quedé sin nada. ¿Qué hago ahora? Uno que está acostumbrado a hacer arte, a hacer conciertos, a hacer palenques, a hacer México, que tiene tanta variedad para poder nosotros trabajar como vedette, no solamente en televisión, sino también cantar, bailar y estar carnavales, estar en contacto con el público. Fue muy difícil, no podía ver a mi mamá, ya sabes, lejos de la familia, en un país que no es tuyo, como inmigrante, igual se me quedé sin papeles. Y a esa hora pues no podía trabajar en nada. Entonces, bueno, acudí a las redes sociales, como todos, nos hicimos influencers, ahora sí que a fuerza, y me puse a producir como imagen, haciendo reel, llevando empresas, que si de una proteína, que si de ropa, publicidad en mis redes sociales. Y bueno, gracias a Dios, pude sobrevivir con esto. Y al quedarme ahí, pues esperé el año un día para aplicar, y luego pues tuve que esperar otros nueve meses, porque hubo un cambio de gobierno entre Trump y Biden. Entonces, todo, entre el COVID y el cambio de gobierno, todo se alargó muchísimo, y estuve tres años en Miami sin trabajar, casi tres años. Gracias a Dios, pues llegaron ángeles terrenales a mi vida, que me ayudaron muchísimo, Ernesto y Pedro, y Maricel, y Tania, mi hermano, o sea, mucha gente que le agradezco la vida, porque siempre dicen que haz bien, sin expectativas, que la vida te va a recompensar por otros lados. Claro. Entonces, me dediqué a eso, y cuando ya me venía definitivamente para acá, a hacer el espectáculo, grabé 16 temas, hice 16 videos, 16 colaboraciones, dije, tengo el álbum Hermandad, me voy a ir a México a hacer mi gira, y entrando a México, perdón, entrando a México, luego, luego, me habla Rubén Rojas, que es mi manager de hace muchos años, que trabaja con Maribel, bueno, con muchísimas artistas, me dijo, Liz, adivinas qué, adivina qué, te propuse para las estrellas bailando, y le dije, no, en serio, yo doy la vida por bailar. Sí, pues eres bailarina desde las venas. Sí, desde hace 32 años que cumplo de carrera, empecé muy joven bailando, la verdad, y una de las cosas que yo pudiera hacer todos los días, con los ojos cerrados, es bailar. Entonces, no lo dudé, yo ya había hecho el bailando con un sueño, que habíamos ganado en empate con Josué y con Jackie, de más de 22 parejas, luego hice el campeonato mundial de baile representando México, que para mí ha sido lo más lindo que me ha tocado ser como bailarina, que nunca me lo imaginé, porque siendo cubana, llegar a México y representar como cubana mexicana con las dos banderas, un país que le debo tanto, y dije, bueno, ok. Entonces, llego con la productora y todo está muy padre, y me dice, no, es que este reality es de artistas que no bailan. Dije, ok, no pasa nada, listo, está bien, respira, no importa, vas a bailar. Y, bueno, entré, me pusieron a Raúl Malaña, que para mi bendición y mi suerte, es de los seres humanos más mágicos que nunca me imaginé conocer. ¿Cómo creer? Y en esta ocasión, más que lucirme, más que demostrar quién soy como bailarina, dije, Liz, este no es momento de que tú brilles. No vienes a competir con personas que, por lo demás, tienen el mismo respeto, que están empezando como cuando tú empezaste, y que, al contrario, tú viniste aquí con un propósito mucho más allá de lucirte como Liz Vega, la artista. Y es apoyarlo a él, a que se sienta seguro, a que aprenda lo que yo aprendí por muchos años, y apoyar a todos mis compañeros, porque la gratitud de la admiración que me han tenido todos, el recibimiento en el programa de hoy, desde Raúl Araiza, Galilea, Andrea, Arat, o sea, todos, todos, ha sido, wow, eso ha sido una de las mayores sorpresas. Televisia es una empresa que le debo todo, la verdad, ahí empecé. Y nada, caí en buenas manos, y ahorita, pues, hay un quilombo gigantesco. ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame. Porque, imagínate una persona que baila, o sea, toda su vida, y que ha aprendido, gracias a grandes coreógrafos, más de 15 estilos diferentes de baile, imagínate, ballroom, el campeonato y demás, llegar ahorita a decir, tú estás atrás. O sea, quita el ego, quita el tema de, ay, soy la estrella, y claro, si te ponen un bailarín, pues, quieres volar, y quieres hacer, y quieres hacer todo. Claro, pero Raulito Magaña, ¿no? Ahorita no puedo, pero él ha crecido mucho, al principio querían que cambiara yo de pareja, yo jamás en mi vida iría por mi vida desechando a las personas. Creo que hay un propósito dentro de un propósito, a mi sentir, y es este, ¿no? Aprender de una gran persona la disciplina, la constancia, cómo ve todo, con tanto positivismo. Él trabaja mucho, maneja mucho el tema de los ángeles, y pues yo con el hinduismo y con todo, es muy espiritual, y nuestras almas conectaron. Y lo conozco hace 20 años, pero creo que siempre hay una persona antes y una después, cuando llega la conciencia de tu vida, porque me ha pasado a mí. Y él es una de las personas más mágicas que he conocido, y ha sido una bendición compartir este reality con él y aprender otras cosas. Bueno, y el quilombo, ¿qué fue? ¿De qué? El quilombo, no, hombre, ahorita resulta que soy bien indisciplinada y no llevo a los ensayos y cosas así. ¿Quién te acusó? Pues es reality, al final. Tengo nueve realities, imagínate si no sé de qué se tratan los realities. El tema es no engancharte, porque cuando tú estás seguro de lo que tú estás haciendo, pues nada, yo creo que también fue porque yo tuve endometriosis hace muchos años, y no pude ser mamá. Por eso es que no tuviste bebés. Entonces, en estar en Miami, obviamente no podía ir a un ginecólogo. Es muy complicado en Estados Unidos ir a un doctor, te cuesta muy caro. Y yo tenía que tener un tratamiento seguido con el ginecólogo. Y era muy angustiante porque tenía yo dolores y cólicos sin tener la menstruación, sin que me fuera a caer, y estaba yo muy preocupada. Y bueno, el lunes fui al ginecólogo. Pero resulta que ya no tengo endometriosis, gracias a Dios. Pero resulta que me salió un quiste en el ovario izquierdo. Y me está cocinando muchos dolores. Y el martes fui a una cena, el cumpleaños de un amigo, me empecé a sentir mal. Y yo tenía ensayos en la mañana y decidí no ir, porque tenía yo que tomar mis medicamentos. Y no se me pasaba la punzada y era muy cómodo. Dicen que dolió horrible. Horrible. Yo soy embajadora de endometriosis. Ah, mira, amén. Fíjate lo que es la vida. Y decirle a las mujeres que tú sabes que es una enfermedad súper silenciosa y que muchas veces, por eso hay que hacerse papá Nicolau y hay que insistir con los doctores, porque se puede complicar. Yo, gracias a Dios, hice un tratamiento súper envasivo. Tú sabes que los tratamientos de endometriosis son hormonales, te da más reglas por ocho meses y te dan sudoraciones, mal humor, te da depresión, te da todo. Y depende de dónde se vaya todo eso, hay que limpiar, en fin. En fin. Entonces, gracias a Dios no, pero bueno, papá Nicolau me dan apenas el resultado el viernes. Esperemos que no haya una complicación mucho más amplia. Y bueno, ya después de eso ya se armó todo. Yo no puedo ir por la vida diciéndole a la gente. O sea, no voy al ensayo, yo le comenté a mis coreógrafos y a Raúl, o sea, no lo puedo hacer mundial. Pues no, pues manda un comunicado de no voy a llegar al ensayo. Sí, un comunicado de prensa. Me duele el ovario izquierdo, tengo un quiste, pues no. Sí, entonces, también mentalmente trabajar con que tienes un quiste y canalizarlo a positivo. Bueno, ya me mandaron un tratamiento, gracias a Dios. Si no se quita en dos semanas, si hay que operar, pero yo pienso siempre que sí al tratamiento y confío en el doctor y demás. Entonces, nada, fue todo un desastre. Entonces, bájale el de energía, se ve que llevas a Raúl, pero eso es obvio que lleve a Raúl. Pues es que me tocó ahorita en vez de ser la mujer la que se luce, me tocó ser hombre y guiarlo porque él está aprendiendo. Claro. Y la energía cuando bailo, pues esa es mi energía. Yo no sé hacer las cosas a media, o las hago bien o las hago. Entonces, hay habido una polémica, pero como les digo yo siempre al público, gracias por la tolerancia, gracias por tenernos paciencia. No se enganchen con las cosas del reality. Y es show. Vamos a hacer show, pero no vamos a dejar de bailar. Oye, ¿y cómo toman los comentarios de la maestra Pulido, Emma Pulido? Bueno, el tema con Emma Pulido es que ella estuvo en el Bailando por un Sueño en el 2006. ¿Cómo voy a tomar los comentarios? Una de unas señoras que aprecio, ¿no? Que aprecio y que admiro. Y que es una maestra. Es una maestra y es un ícono en lo que hace. Yo jamás en el 2006 me enganché, ¿sabes? Y ella fue la que más me acabó. Y ganábamos todos los domingos primeros lugares hasta que ganamos. Éramos la mejor pareja de 22 parejas. Yo creo que en el escenario es donde uno realmente demuestra la capacidad que uno tiene de crecer como artista y de trabajar en equipo. Entonces, sé que hay un personaje en cada uno de ellos y sé también de qué se trata todo esto, me explico. El público joven de hoy en día no tiene mucho la noción de quiénes somos, pues, digamos, las mujeres de 40 años, ¿no? Que tenemos una carrera de mil cosas. Porque son muy millennial y porque no se van a ir a Google. Ay, ¿quién les dice? Venga, tiquitiquitiquit. Multipedia. Pues no, ¿sabes? El menor esfuerzo posible. No, entonces van a tirar y, viejita, ya siéntate, rukiti. Ya, 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 señora, ya bájale, señora. Cosas así que dices tú. ¡Guau! Pero si hay un público que es con el que te quedas, que sigue a seguir. No me imagino, ¿entonces qué le dirán a Olivia Collins? No, sí. Y luego que se peleó con Mane y un desastre. Suéltala, suéltala. ¡Un desmadre! Pero también, o sea... ¿Cómo se peleó? ¿Por qué se peleó con Mane? Porque llegó... ¡Ay Dios mío, Liz, végala! ¡Suéltala, sopa! Pues creo que porque llegó a los ensayos. Estaba en el salón y Olivia es muy especial. Para sus horarios y es... Pues esa es la antigüita, como yo. Nos gusta que nos respeten y... Como éramos de nuestros tiempos. Sí, exacto. O sea, es de doce a una, no quiero a nadie en el salón, que nadie hable, que ta, ta, ta. Y no se pierde un minuto. Porque son dos horas al día y no hay más. Y se concentra. Y es así. Entonces ve que los demás juegan en el teléfono y se enojó muchísimo y le dijo... ¡Ay! ¿Y qué le dijo Mane? No, pues le dijo que había un estudio que decía que cuando uno se enojaba se ponía más... ¡Ay! Entonces... ¿Y Olivia qué le contestó? No, 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 ya te van a imaginar. De madre para arriba. Sí, súper feo conmigo. No te metías en nada. Se llamó un desmadre. Pero bueno, el público de Mane es de acachor. Y es un público que así es, les vale madre y te ofenden. Yo no, porque yo veo público de Mane y bloqueado. No, no, no. No, ni lo leo. Digo, ¡ay! Esto no está bueno, es un bloqueado. Porque yo tengo los seguidores que tengo y gracias a Dios, no tengo así gaires tan agresivos para nada. Bendito sea Dios. No, pues si tú eres un pan de Dios. No, no, no. No me gusta vibrar en esa energía. Y entonces, y bueno, acabo de ver que le diste un beso a... A Latin. A Latin lover, ay, pero... Y feliz, se le subió al escritor y ¡paz! Le da el beso. Pero bueno, es parte también de una historia de que yo tenía que dejar a un hombre y entrar con el otro. Si no le daba el beso, no estaba la credibilidad. Y soy actriz. O sea, y Latin también es actor. Entonces, es parte de un performance. Con todo el respeto a su señora. Porque aparte yo a Latin lo conozco hace muchísimos años. Y es un tipazo. Y mi admiración y respeto siempre ha sido. Hemos trabajado en proyectos juntos. Pero no era más que nada parte de un performance. Y fue también como que así, como que él no sabía. Oye, ¿y cómo le haces para que no se enganche, Raúl, Magaña, con los comentarios, las opiniones de la maestra Pulido? Pues, miran, a nosotros, más que nada nos sirven muchas cosas. Acuérdate que uno tiene que absorber lo que te sirve y lo que no lo desechas. Aprender. Y los comentarios de la maestra muchas veces nos han hecho realmente agarrar por el camino indicado, ¿no? Porque al final, todo lo que pueda venir de la maestra, no su forma de decirlo, ahí es donde difiero, sino lo que dice, no la forma. Entonces, muchas veces lo que dicen los jurados, pues, nos ayudan a saber qué es lo que más podemos dar de nosotros mismos. Y Raúl, te digo, es un ser de luz. Raúl es un tipo súper alivianado. Sí, no importa. Yo le digo, a ver, concentrado. Acuérdate que no nos puede importar los números, más los comentarios, sí, lo que nos sirva, nos los quedamos. Y luego se acabó el baile, lo que hicimos, next, a pasar la página. No quedarse con las cosas, ¿sabes? Es como que la vida es a cada segundo, a cada instante. Estás ahorita sentado, y no, porque me dijeron hace rato, y la malesta, y la otra. No, ya pasó. Next. Es como el pasado, pasado pisado, y, ¿sabes? No tenemos ni el futuro en el pasado. Sí. Entonces, él vibra mucho así, y somos súper positivos. Ah, qué bueno. Estamos viendo más que nada un crecimiento, ¿sabes? Ahorita va a bailar tango, ¿no? ¿Sabes? Le digo, si tú bailas este tango, como yo creo que lo vas a bailar, yo le tengo a él más fe que nadie. Y para mí es un gran reto, junto con los coreógrafos, ver el crecimiento que ha tenido. Y no a la primera de decir, ah, no me sirve, yo necesito otro bailarín, porque, no. Me dijo, no, Liz, y dice, no. Y Raúl hasta dijo, yo dejaría mi puesto, porque no quiero que Liz, y le dije, no, es que yo no quiero a nadie más. O sea, yo te tengo fe, y esto es un momento bien bonito para mí, ¿sabes? Porque te digo, estoy trabajando en otras cosas. Entonces la paciencia, la empatía, la tolerancia, el amor, el respirar, y luego decir, esta vez no eres tú. Esta vez es él, y esta vez estás con tu público, estás de regreso a México, que te ha dado tanto, le receto todos los días a Dios por estar aquí. O sea, no puedo permitir que nada ni nadie tenga el control de mis emociones, ni de mis tristezas, ni de mis alegrías, porque ya tengo mis propios demonios. O sea, imagínate lidiar con los demonios de los demás. No, no puedo. Pero sí te veo realmente diferente, Liz, te veo como que te has quitado tantos pesos encima, tantas cosas que has vivido difíciles, como el secuestro exprés. Sí, te acuerdas, yo estaba en él bailando, eso fue muy duro, fue con una pistola en la cabeza, me bajaron después de diez horas, olvídate lo material, por un momento, por un segundo pensé que me iba a morir, y yo, déjame hablarle a mi mamá, no, hija de tu puta madre, ya sé quién eres, y cosas así que dices tú, wow, y llegar a tu casa descalza, mojada, llorando, que le pidas auxilio a la gente cuando te tiran, entrar para el norte y no sabes a dónde ir y que todo el mundo te vea llorando y que en vez de ayudarte se espante, fue un momento de mi vida muy duro. Pero no te hicieron nada más que... No, 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 se llevaron la camioneta y todas las cosas de valor, desde aquel entonces ya no me compro nada original, ya las cosas que tengo original me las regalan porque perdí una cantidad de dinero entre las maletas Louis Vuitton y entonces eso fue una locura, te lo juro. Dije, ¿qué? ¿y la camioneta? Acababas de comprar tres meses. Era una Homer, ¿no? Una Homer. Se estaban robando todas las Homer. Sí. Era como la época... ¿Y qué crees? Que después las continuaron así, ¿qué? Sí, las continuaron por eso, yo creo, porque las vendían por pedazos. Yo creo que estaban armando ahí un transformer, una cosa así. Y luego esta parte amorosa tuya, que tu primer marido fue Federico Díaz. Mi esposo sí. Sí, sí, Es el único que has tenido. Y Mauro después, yo me casé dos veces. Yo me casé con Federico Díaz, 2007, si más no recuerdo, porque con el copono-pono que te dije, pues borras, y de verdad que borras, ¿eh? Es una desprogramación de memorias pasadas. Entonces hay muchas cosas que no me acuerdo. Qué bueno. Amén. Pero no ha sido, o sea, te han quedado con tus cosas, te han, ¿qué tanto ha pasado en este, en este, digamos, en este recuento que podrías hacer de la parte amorosa de Liz Vega? Bueno, yo siempre he sido una mujer muy apasionada, y muy enamorada, y muy codependiente del hombre. Por la falta del papá, que, bueno, mi papá fue alcohólico muchos años, y mi mamá era la que salía adelante para buscar el sostento de la familia, pero yo adoraba a mi papá. Y más allá de ser un papá bueno o malo, no lo juzgo, era mi papá, es mi papá, en paz es cáncer, porque no deja de estar a cada segundo dentro de mí, dejan de estar en la parte terrenal para vivir dentro de ti. Y esa es la verdadera inmortalidad, cuando los recuerdas, y los recuerdas con amor. Y la verdad, la gratitud que me dio vida, y entender un poco también su enfermedad, el alcoholismo, ¿sabes? Las personas que están enfermas muchas veces no saben qué hacen, entonces, no, no, dejé de juzgar mucho tiempo, hace mucho tiempo, y al contrario, me sirvió muchísimo, pero sí, lo arrastré en toda mi adolescencia, y, y no sabía estar sola, no sabía estar, este, sin una pareja. Compré amistades por muchos años, compré cariño, compré amor, esa inseguridad de no ser asentada, aceptada por la sociedad, y dejar de ser tú, para ser como los demás querían, causó un conflicto en mí, total, que había un vacío interno, y me dediqué, con el hinduismo, en esa búsqueda, la ingeniería, y ahorita te puedo decir, que no me quitaron nada, yo di todo lo que di, desde el amor, porque cuando tienes una pareja, y a la pareja no le va tan bien, pues no importa si es hombre, no importa si, sabes, este, y compartía lo que tenía, claro, o sea, hay veces compartes de más, pero eso es lo que tienes en el corazón, si das de más, eso tienes de más, lo más que, hay personas que no saben, qué hacer con tanto, y, tristemente, en aquel entonces, pues, yo nunca le tuve mucho amor a lo material, entonces, a mucha gente quería el dinero, pero yo quería la compañía, y quería el apapacho, y quería, todo está bien, sabes, llegar a mi casa en la noche, y sentirme como que, en paz, y en plenitud, de llegar como, a mi santuario, salvada, y no, resulta que dentro del santuario, también había un desmadre, y al final, te das cuenta que, atraemos lo que viene a nuestras vidas, tanto lo negativo, como lo positivo, y yo atraje todo ese tipo de personas, ¿por qué? Porque seguía el patrón de mi padre, ¿y hasta qué momento lo entiendes, cuando entras al hinduismo, o hubo, hubo violencia? No, nunca tuve violencia de mis parejas, yo tengo un carácter, no creo que alguien se atreva, a levantarme la mano, ¿se la regresa? No, porque cuando tuve 15 años, y tuve mi primer novio, me golpeaba, tenía 15 años, y desde esa vez, dije, nunca más voy a permitirle, y mi papá con el alcoholismo, pues, también llegaba borracho, y de repente, pues, que una nalgada, o lo que sea, pues, era triste, pero yo prefería que me golpeara un hombre, a que me golpeara mi papá, entonces, ahí en la rebeldía, te vas de tu casa, pues, entiendes, no importa, es mi papá, pero, y esto tengo que aguantarlo, porque esto es lo normal, hasta que te das cuenta, que eso no es lo normal, que lo normal es que no pase, entonces, nada, yo creo que fue, antes de la pandemia, un poquito antes, como hace, desde Mauro, desde mi, te puedo decir que hace cuatro años, lo entendí, lo vi, y me separé de Mauro, de mi segundo esposo, este, no me gustaría hablar mucho, de los temas, porque, en definitiva, ya pasó, y, y, y te vuelvo a repetir, los culpables somos nosotros, no son las personas, si tú le das, a, a las personas, las herramientas, que te pueden destruir, lo van a hacer, porque al principio, todo está bien, y te dicen todo lo que quieres escuchar, y te van analizando, y son unas personas, que tienen que ser, para poder entrar a tu vida, pero después de todo, ya al final, cuando es, intereses, divididos, pues ya al final, ya no eres igual, entonces, cambian, las cosas cambian, es como cuando, tristemente, pero cambian, claro, es como cuando le das a un, dicen que le das a, un, a una galleta, a un ratón, y al otro te pide, el vaso de leche, si, pues si, pues si, si, no le des alas a los alacranes, porque vuelan, imagínate, pero eso lo pudiste superar, Liz, porque, me puedo imaginar, el quedarte sin un quinto, a los 40 años, es difícil, en otro país, reinventarte, este, que te, no sé, si te, por ahí leí algo, de que te habían sacado, de la casa donde estabas, si, me corrieron, de una casa en Jallalía, si, porque yo había ido a vivir, primero me estafó, una persona, que confía en ella, para que me depositaran un dinero, cuando hice Hot Boat, la primera vez, antes de pandemia, representando Playboy Latinoamérica, me estafaron con 20 mil dólares, el dinero, porque ella supuestamente, habíamos hecho un deal, de que yo le hacía toda la publicidad, de su ropa deportiva, y ella me daba hospedaje en su casa, y bueno, así estaba todo bien, y al final, cuando yo me quise ir, este, ella no quería que yo me fuera, motivos, quien sabe, pero si me iba, pues ella se iba a quedar con el dinero, por los tres meses que yo, que ella me había dado, este, casi no me quiso devolver el dinero, 20 mil dólares, locura, entonces me quedé, imagínate, después lo que me pasó con Mauro, después de que llegó la pandemia, y yo, me había, la estafa, y luego me salí de ahí, la madrugada, con mis maletas, y me fui a vivir a casa de la mamá, de un amigo, el amigo se pelea con la mamá, corre al amigo, y a las 7 de la mañana, me corre a mí, con todo, y había comprado yo, tele, cama, todo, y le dije, ¿y dónde meto esto? No me importa en la calle, a esa hora, agarrar tus maletas, y decirle a una amiga, ven a buscar las cosas, agárselas para tu casa, te las regalo, y me fui a casa, de la tía de Ángela, en paz descanse, que fue un novio, que mataron aquí en México, hace muchos años, y ella gracias a Dios, que se llama Ángela, me dio hospedaje, y no me cobró, y demás, pero sin un peso, vivía creo, me mandaba Tania, que me daba 50 dólares para comer, y me acuerdo que compraba lo básico, el pescado, los huevos, el pan integral, la avena, y ya, para de contar, y así estuve, hasta que aprendí a hacer lo que te digo de las redes, a manejar mis redes sociales, para vender mi imagen. ¿Y cómo la hiciste con lo de OnlyFans? Pues OnlyFans lo abrí ya después, se hace cuenta que pasó un año de pandemia, porque fueron casi dos años. Pero a ver en qué consiste OnlyFans, porque yo estoy a punto de entrar, pero la verdad es, consistía, con este cuerpazo, bueno. OnlyFans cambió mucho, al principio, tú sabes que yo tengo tres revistas de Playboy. Sí, pues pero tú sí tienes, cuerpazo acá, piernaza y todo, pero. Entonces yo dije, bueno, desde el 2003, que gané Playboy, después hice otra revista, este, como una Playmate, llegué a ser una actriz, y luego otra revista, que produjo yo la fotografía, en homenaje a las vedettes. Tres revistas de Playboy. Y hice Hot Go, y Hot Go eran videos de cuatro minutos, sensuales, de cada, de diferente temática y demás. Me pagaron muy bien, no fueron, esos fueron los 20 que entraron, me pagaron como 50 mil dólares en esa época. Entonces yo digo, bueno, 50 mil dólares son muy buenos, pero son cuatro videos de cuatro minutos, ay, no me importa, si ya hice Playboy, me voy por cuenta, no me importa. Pues yo lo veo como un personaje, yo le puse a ese personaje Penélope, ni siquiera soy yo, porque yo cuando estoy en la intimidad, ni siquiera hago ni la mitad de las cosas que puedo hacer cuando me pones una cámara. Sí, en la mente de un caballero, ¿verdad? Exacto, pero a esa hora, pues es un personaje, y sacas todo lo sensual y lo erótico. Cuando abrió OnlyFan, fue un año y medio después, porque yo después de vivir con Ángela, conocí a Pedro y a Ernesto, que son los dueños de una joyería, que se llama The Boy Silver, que es de Taxco, que hace bello, que es adivino ese anillo. Bello, no, y las cosas que tiene, y yo le llevaba la página, ellos me invitaron a vivir en su casa, se hicieron mi familia, y con ellos viví un año y medio, e hicimos toda una gira por Estados Unidos, porque yo no podía salir a todas las expos, y yo era la imagen, y estaba ahí, y hablaba inglés, aprendí inglés, y le llevaba la página y todo, entonces todas estas preciosuras, me las quedé muy lindas, muy perras, me encantan, y pude sobrevivir, ¿sabes? Pero, pero ya yo quería como independizarme, o sea, Ernesto tenía un departamento, en el piso 12, y casualmente, pues me dice Ernesto Liz, ¿van a desocupar el departamento del piso 12? Y le dije, no, pero yo ¿de dónde saco el dinero? Y me dice, bueno, mira, te lo voy a dejar en tanto, te voy a dar ta, 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 y yo le dije, perfecto, voy a abrir OnlyFan, seguro, lo voy a hacer, pero para abrir OnlyFan, necesito tener mi espacio, porque yo en tu casa, jamás me encueraría en la sala, a tomarme un video. No, pues no. Entonces dije, bueno, esto debe ser como Playboy, hablé con Noelia, que era el top de OnlyFan en esa época, que yo la admiro muchísimo, y ella me ayudó con Jorge, su esposo, a abrir OnlyFan, y me dijo, Liz, esto es un dineral, que no sé qué, nada más tienes que subir una fotito. Obviamente, si pones una foto en lencería en Instagram, pues dices, contenido sin censura, y te tomas la foto en el mismo set, desnuda. Bueno, me fue requetería, en 11 mil dólares gané el primer mes, no se me olvida nunca, creo que con cuatro fotos al mes, pero al otro mes ya eran 10, al otro mes ya eran 6, al otro mes ya eran, y empezó a bajar, a bajar, porque me pedían más, y más, y el más ya era, no, pues ya, ya era, ya era pornografía, y ya, entonces de 300 que entraron, ya después tenía 50, porque, porque hay, a ver, yo no estoy en contra, para nada, para mí, hasta ser actriz porno, es un trabajo, pero yo creo que cada quien viene con una sangre, ¿sabes? Así como no me gusta hablar mal de las personas, y no me gusta, nunca me ha gustado la réplica, y no me gusta lo negativo, no sería actriz porno, no sé, el día de mañana tengo una hija, mi mamá se enferma, y me voy a parar en su libro, y lo hago, no sé, pero Liz, Liz, yo sabía que iba a regresar a mi carrera, como actriz, y yo sabía que tenía que cuidar el contenido de OnlyFans, entonces yo subía fotos como Playboy, desnuda, con contenidos diferentes, videítos, de espalda, 20 segundos, me explico, pero ya mandaban fotos, masturbándose los tipos, mandaban, pedían, este, cosas más, más específicas, y yo poní, yo puse en mi, en mi muro, mi contenido es sensual, erótico, no es pornografía, en un cartel así en grande, pero la gente no entiende, y hay como para todo, hay gente que es muy sexual, hay gente que se enferma, hay gente que, pero, como yo decía, en mi mundo son mis reglas, y no, y no, y no, y no, hasta que me di cuenta que ya con el tiempo, lo que al principio me estaba dando dinero, me estaba causando un conflicto, porque era hasta las 2 de la mañana, y ya casi vete un Vips, o un Sambor, y ponte ahí a platicar, yo no tengo que ser amigo, entonces te mandaban propina de 10 dólares, y por 10 dólares querían que le mandaras un poquito más, y el poquito más, no era una, era un muchote, y yo decía, no, en serio, no, mijo, no, entonces, luego me enteré, que no era tan segura, que habían fotos mías de OnlyFans, inéditas, en Twitter, yo no tengo Twitter, porque en Twitter se puede hacer publicidad, de cosas más fuertes, entonces yo cerré mi Twitter hace mucho tiempo, de hecho, no sé si abrirlo o no abrirlo, porque la verdad, ya no puedo con tantas redes, este, entonces, ya, hasta que OnlyFans ya me termine de pagar, bueno, me terminó de pagar lo que estaba ahí, porque te van pagando, poco a poco, pues ya, no cerré. Oye, es cierto que les piden nuevas fotografías de los pies, sí, los fetiches, ¿cómo que? No, y para muchos hombres, yo tengo los pies más lindos del mundo, y yo los veo horribles, son pies de bailarina, imagínate, todo chueco, todo fondo. No, pues entonces, si saco un piecito, pero a ver, te va muy bien. ¿Y de qué otra cosa rara te piden? ¿De la mano, del pie? No, 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 más que nada, te piden masturbaciones, que te toques, así, directo, pero yo digo, hay tanto contenido, en redes sociales, hay tanto contenido gratuito, gratuito, en YouTube, y en Google, que porque a mí, sí, claro, pero es que es el no, tú le dices que no, y ya te acuerdas que estás diciendo sí, o es que ya no son famosas, y es Liz Vega, no es lo mismo que se masturbe Juana de la Pepa, que Liz Vega, que es mi crush, o que, ¿sabes? Sí, no, entonces hay gente que paga, pero Mara, vamos a ser sinceros, si yo fuera así, mejor me meto prostituta, pues claro, y nadie se entera, y estoy como millonario, y vivo en un penjado, me compro mi yate, me compro mi avión privado, me voy a Dubai, me la paso muy perra, y no trabajo, pero tampoco tengo sangre para ser prostituta, si no, no estuviera rompiéndome la madre, pues claro, todos los días, bailando en las estrellas, bailando en hoy, no manches, estuviera yo divina, con mi Pamela, mis lentes Gucci, y mi, sí, sí, me gustó, pero tampoco se me dio, entonces hay que chingarle, por otro lado, vamos viendo que podemos poner el loli fan, no, no, el pie Mara, el pie, el pie, bueno, igual y te piden la nalguita, la nalguita, no hombre, lloran, lloran, ay no, tampoco, oye, le digo una cosa, y bueno, ya pasó eso de loli fans y todo, y entonces, ya, te, te, te vienes aquí a México, empiezas a hacer, este, me hice un tour de medios, porque estoy estrenando un tema que se llama, Nadie Baila con mi swing, que lo voy a cantar primeramente Dios en el programa, que por ahí les voy a mandar los links, porque si los puedes perder en el programa mejor, este, que habla, que habla, es un tema que le hice, porque te digo que me puse a escribir, es un tema que me hice a mi carrera como bailarina, que Nadie Baila con mi swing, y aparte es aspiracional para la mujer, dice, en ti no dudes, saborea tu cuerpo hasta que sude, eleva tu ritmo, cuando te costan las nubes, siente paso a paso la energía como sube, sale para la calle sola, no tengas pena, siente te orgullosa, que nadie te supera, entonces, lo, lo, lo hice más que nadie, más que nada, para inspirar a las mujeres, que tienen pena, al que dirán, que se sientan diosas, que lo somos todas, cada una con su esencia, y Nadie Baila con mi swing, entonces nada, creo que hice el tour de medio también, con Dunio Ojeda, que es una cantante de esta nueva generación, que estuvo en La Voz con Alejandra Guzmán, que hicimos un tema de cumbia urbana, que se llama No Te Creo Nada, que hicimos todo el tour de medios, y estuvimos cantando antes de empezar el reality, entonces, me ha caído todo, estoy armando mi show, estoy con Alex Ceja, que es mi coreógrafo, bueno, tengo a Alex May, que son mi equipo de Hueso Colorado, y estamos armando un espectáculo bien bonito, bien bonito, pues para hacer una gira de espectáculo, se llama Tour Hermandad, se llama, me da mucho gusto eso, Liz, en toda tu carrera que has hecho televisión, ¿qué representa para ti el trabajo que hiciste con Juan Osorio en mi verdad? Wow, qué buena pregunta, pues es el comienzo de todo, el comienzo de todo, hay una Liz antes de eso, y una Liz después, pero en muchos sentidos, imagínate qué tan importante es Juan Osorio para mí, que fue el que me entregó en el altar, en mi boda con Federico, siempre lo vi con un padre, sí, un beso gigantesco, él fue el único que me mandó un videíto, de hecho le ganas, para los, sí, porque después que me separé, todo el mundo me dio la espalda, ha sido, ha sido duro, darte cuenta de que las personas que pensabas que eran tus amigos, en el medio artístico, ya después de que, tenías la herramienta de hacerlo de las fotos de OnlyFan, y tenías que subir fotos en traje de baño, y en lencería, porque era lo que podía hacer para sobrevivir, y poder sostenerme, que ya de actriz, miren lo que quedó, me explico, entonces, desgraciadamente, estamos todavía en una era donde es muy fácil juzgar, y no sabes por lo que está pasando la persona, entonces, yo le agradezco a Dios, porque en los momentos difíciles, donde realmente, Dios escucha cosas que tú no escuchas, y ve cosas que tú no ves, y te aleja de la persona que tiene que alejarte, así de siempre, y gracias a Dios, que esas personas se alejaron de mí, porque la mala energía sola se va, y Juan Osorio fue de las pocas personas que quedó, le debo todo, significa todo, bueno, lo peor que pudo haber pasado ahí, es que todavía Nurka Marcos sigue hablando de mí, desde aquel entonces, pues si son paisanas, pues si, eso es lo que digo yo, pero ellas no acaban de entender, pero está bien, porque ahorita que está en la casa de los famosos, pues mi nombre está todo el tiempo, está poca madre, es una de las cosas, pero bueno, tú y Nurka tuvieron algún desencuentro, no, ella y yo nunca, estuvimos en Qué Rico Mambo juntas, y al contrario, yo le dije, aquí te puede pasar a ti algo, que tú no dudes, que la primera que va a correr por ti, voy a ser yo, y nos hicimos como compañeras muy unidas, pero después, yo me puse labios, porque me caí en el teatro, y me puse unos nueve puntos, y yo tenía los labios muy delgados, y bueno, llegó el hialurónico, y conseguí una doctora, y me encanta, cada ocho meses me lo retoco, porque me encanta como me ve, o sea, y ella, no hombre, dijo que yo me había hecho 500 cirugías, y que yo estaba horrible, y que estaba así, como que, pero lo dijo en un tono de, tan linda que era, no, 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 lo dijo en un tono super mal, así, pero yo me río, porque es que ella es muy simpática, es muy chistosa, ella es muy chistosa, y aparte yo, yo, imagínate, yo siempre la he admirado, es excelente madre, excelente profesionista, tiene un gran corazón, nomás que yo siempre digo, pues es un personal, imagínate si me voy a enganchar, con lo que dice el New Yorker, no, no, cuando nos enfocamos, en lo malo de las personas, no vemos las cosas positivas, y pues yo, yo le veo muchas cosas a ellas positivas, más que negativas, le explico, cuando hiciste mi verdad, tuviste algún contacto con New Yorker, para nada, si te digo que me destruyó, pareciera estarlo yendo desde 2003, ahorita mismo en 2022, el mismo pitch, bueno, nada más lo de que estoy desfigurada, que me veo más vieja, y más fea que el Inme, ay Dios, bueno, ¿qué en realidad te hiciste, y tú, qué cirugías tienes? yo me puse busto, me operé, bueno, me operé, me operé no, me puse hialurónico en los labios, me quité los cachetes, cuando hice la película de New Yorker, ah, la, 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 y me operé en la nariz, hace 25 años, lo demás, me ha costado mucho, trabajo, gimnasio, yo fui campeona de fitness, a nivel nacional, en México, en el 2000, en el Mr. México, gané segundo lugar, y en aquella época, había rutina, y yo le, yo tengo, mi vida paralela a toda la vida, ha sido el fisiculturismo, apoyo mucho a los fisiculturistas, aparte, Vanessa Guzmán está increíble, que va, pero aquí vino, y estaba, en, en Miss México, sí, y de repente veo las fotos, digo, qué bárbara, pero es que es alimentación, es todo, Mara, es todo, yo le tengo tanta admiración a los, a los fisiculturistas en general, porque, yo sé el sacrificio de comer pollo, o hervido, y no tomar agua, y, y, y entrenar dos horas al día, y, y nada, yo sé el sacrificio que es, yo tienen todo mi respeto, porque yo lo viví, y mantenerte, o sea, tener, yo tengo 44 años, tener 44 años, y tener un cuerpo fit, o sea, se me va a arrugar toda la cara, pero el cuerpo va a aparecer 20 años, para eso, más cirugías, mamá, si te estás haciendo así, ay si, al rato no, y yo, prepárense, que ahora sí viene la cirugía, de verdad, que voy con el doctor a estirarme, porque yo este cuello ya no lo soporto, para que hablen ahora sí, de verdad, bueno, pero es que vives para, vives de una imagen, porque, pero si las Cardachas hicieron famosas, y tienen ciento pico de cirugía, el papá de la Cardachas, no se cambió de sexo en el reality, si es cierto, entonces, y son súper famosos, y tienen mucho dinero, ay, marano, si eso da dinero, y me voy a operar, la cosa es que te sientas bien con lo que estás haciendo, a ver, las Miss Universo, se tunean para hacer Miss Universo, desde Margaritas a Yalero, desde hace un, desde que, bueno, en la época de Jesucristo no había cirugía, sino todo el mundo estuviera así como, no, la verdad es que yo no, pero hay muchas cosas mantenerse, por ejemplo, tú cómo te mantienes, qué comes, de qué te alimentas, cómo, pollo a la plancha, generalmente, como pescado, como bastante verdura, trato de no comer tantas harinas, ahorita mismo me comería 10 panes, porque no he comido, pero trato de no comer harinas, y trato de no comer cosas con gluten, y trato de no comer mucho sodio, azúcar, el azúcar es lo peor, el azúcar y el sodio que adelgaza la sangre, entonces, obviamente, tienes que comer cada 3, 4 horas, para que tu metabolismo esté en constante movimiento, ¿y qué desayunas, por ejemplo? 6 claras de huevo, un jugo de naranja, tostadas con aguacate, eso podría ser un gran desayuno, un plato de papaya, y un plátano, el desayuno es lo más importante, y que es el que más calorías debe de tener, pero sanas, para que puedas tener, pues, el combustible para tu día, y después, pues, una merienda, no sé, una manzana verde, un sándwich de atún, o una taza de arroz integral, sería mejor, o una pasta integral con una carne, trato de no comer mucha carne, la verdad, y trato de no comer ni cerdo ni pollo, yo generalmente como más pescado, pero desde que me volví induista, ahorita, o sea, a ver, tengo mis etapas, que me como mis pizzas, mi hamburguesa, mi hondó, y también me echo mis tequilitas, y los pastores, y los que no son pastores, y los de lengua, y los tlacoyos, y todo, tengo mi, ¿por qué? Porque, es, 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 el viaje de la vida es muy corto, y solo se vive una vez, entonces, yo si me quiero un helado, me lo como, o sea, yo soy una tipa que lo que quiere, lo hace, no me cuestiono, y no me conflictúo, ya sé que al otro día, tengo que hacer más cardio, tengo que hacer más, y comer menos, porque sí, pero son seis comidas al día, con una caga chatarra, no pasa nada, ¿y por qué no haces en tu canal así de recetas para, de dietas? Yo lo hice en lo de la pandemia, y puse rutina, porque fui la imagen de una proteína, que especialmente era para los diabéticos, para los, no, pero obesidad. ¿Pero sabes qué estaría padre que hicieras? Porque, de repente, pues, hay personas que no tienen la economía, para saber, o qué comprar, por ejemplo, que dicen que en México, los índices de obesidad de los niños, no sé qué, pero si tú sales a las seis de la mañana, dejar a tu hijo a la escuela, no te doy chance de darle a desayunar, pues le compras un tamal. Pues no, vas y te compras, ¿dónde hacen los jugos? Te compras un jugo de naranja, con plátano y avena. Pero hay menos puestos que venden eso. ¿Tú crees? Pues yo en toda la esquina veo puestos de esa gente, que hace todo eso ahí, que venden los cigarritos, y que venden los jugos, el de fruta. Pero hay más de carne. Pero el tamal, es preferible comer un taco de res, a comerte un tamal, porque el tamal no tiene proteína. Pero sabe bien rico. Ay, bueno. Y si lo metes un bolillo, caliente todo. Ah, no, y si lo tomas con atole, no, bueno, hasta yo ya se me antojó. No, bueno, ¿qué te digo? Ni me hables más de comida. No, 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 pues ¿qué te digo, mi reina? Yo me voy a tomar mi cafecito, aunque saca con los dientes negros, discúlpenme. Tú tomate tu cafecito. Bueno, entonces, haces mi verdad, y te enamoras de México, haces una muy linda relación con Juan Osorio, y después, ¿qué siguió? ¿De qué manera te impulsó esa producción para colocarte ya en esta otra parte de actriz? Bueno, después de que yo hice la película de mi verdad, me habló Nicandro para hacer Contra Viento y Marea un personaje que se llamaba Juncal, que era la mejor amiga. Ah, la Juncal. Sí, que era con el pelo rojo, estaba Pablo Montero, estaba Ernesto D'Alessio, estaba Sebastián Rulli, era un elenco Kika Edgar, o sea, un súper elenco. Después de eso, me hice, bueno, en 2006, Bailando por un sueño. ¿Tú te acuerdas lo que hicimos interno en Televisa con Bernardo Gómez, que era lo del Bailando, que también yo bailé con Bernardo Gómez? Sí, claro. Y gané, bueno, más bien hice que ganara. Y New York bailó con Jorge Eduardo Murguía. Va, con Jorge Eduardo Murguía y Sabrina con el, con el, y Sheila con Pepe Bastón. Ah, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Pues bueno, después de eso, pues hicieron el Bailando y dijeron, no, espérate, o sea, o sea, ¿Y Bernardo baila bien? No. Ay, Dios. Pero es una gran persona. Bueno, yo la verdad le agradezco mucho porque como quiera que sea, muy respetuoso. Y de ahí, pues vino el Bailando por un sueño y luego, luego, haciendo Bailando por un sueño hice el duelo de pasiones que estaba también Pablo Montero, estaba Lúbica Paleta, estaba Fabiola Camposmane, bueno, un elencaso, este don Sergio Goyri, y luego de ahí hice, bueno, imagínate, hice Tormenta en el Paraíso que estaba en Mariana Suárez, luego hice Zacatillo con Lucero, y de ahí, Zacatillo, con Lucero Suárez. El Mundial de Baile que hice, los cinco magníficos también para Televisa que era el reality de circo en las carpas de Santa Fe, el Big Brother, después de la película lo que hice fue Big Brother. Y la gente ya me conoció más y ahí, ahí ya empezó a ver la gente, ya no es la que hizo New York Amarco, o sea, iba a Liz Vega, me costó ganarme mi nombre y, y nada, enfocada, no he parado, gracias a Dios, yo soy una mujer que me apasiona mucho lo que hago, me encanta aprender y soy empírica de todo, yo no estudié baile, no estudié actuación, no estudié canto, no estudié nada de lo que hago. Pero si lo traes. Y bueno, y he tenido, y las ganas de aprender, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nos limitamos nosotros mismos y, por ejemplo, yo tenía fobia a las alturas, Liz, vamos a hacer el reality de circo y yo, yo por dentro de mí, muerta. Y están listas, yo nací lista, muerta, pero lista. Pero de pie, como un árbol. Sí, como decía Don Ofelia Gilmaia, sí, sí, que ella estuvo en mi verdad, ay, tan bella. Y he tenido la bendición de tener como a esa gran actriz, Carmen Salinas, como Don Eric del Castillo, Sergio Goyri, Erika Buenfil, he tenido grandes compañeros que han tenido fe en mí, el maestro Jiménez, que fue mi gran director. Ah, ya no es Sergio Jiménez. Sergio Jiménez, que me ayudó muchísimo, este, Raúl Araiza, que fue mi, me apoyó, o sea, he sido muy bendecida. El primer beso de telenovela me lo dio Armando Araiza, me decía, tú tienes que aprender a besar en las telenovelas, y yo, bueno, está bien. Y luego me tocaron grandes directores, como la maestra Luna, este, Beatriz, Marta Luna, Beatriz, Sheridan, o sea, he tenido, yo vengo, o sea, empecé en la época que estaban ya saliendo los grandes, y una Maribel Guardia que la amo, que ha sido también de las que más me ha apoyado y las que más consejo me ha dado, Lorena Herrera, es que no te puedo explicar, he sido, he sido muy bendecida y ellos con ganas de enseñarme, yo con ganas de aprender, creo que eso es lo maravilloso, ¿sabes? Y yo llegaba antes a ponerme apuntador y Juan me decía, eso tienes que sacar y Juan que también tuvo fe en mí desde el principio y nada, sigo teniendo esa hambre. Eso es lo bonito, Liz, ¿y ya te vas a quedar a vivir en México o te vas a volver a ir? Ya, mañana me voy a mi departamento, Mara, estás invitada a Lopen House. Hay que llevar regalitos para Lopen House. Sí, estoy contentísima, estoy contentísima porque estoy feliz, estoy plena, mi prioridad es poderle dar a mis sobrinas, tengo una sobrinita de cinco años. ¿De tu hermana Tania? No, mi hermana Tania es mi hermana de vida, mi hermana de sangre se llama Liesca, que es mi única hermana de sangre que tengo, pero cuando yo me enteré que no podía ser mamá, ella que no quería hijos, salió embarazada y en ese mismo entonces murió papi. Entonces, todo fue tan Dios de esas cosas que dicen, yo tengo un propósito más allá de ser mamá. Entonces, lo asimilé, lo lloré, lo sufrí, lo solté y ahorita tengo una hija maravillosa que estamos criando entre mi hermano y yo que se llama Victoria Sofría que le mandó un beso y que la amo con toda mi alma, que es la princesa de la familia y pues somos cuatro mujeres nada más en la familia, no tenemos una familia. Ahora, tu nombre, o sea, tu nombre autístico es Liz con S. Con S. ¿Por qué? Porque yo me llamo Lisesca, mi nombre original, sí, L-I-S-E-S-K-A y mi hermana se llama Liesca. Liesca es una flor polaca y cuando yo nací, mi hermana tenía cinco años y siempre fue muy inteligente y me puso Lisesca. con cinco años tenía mi hermana. ¿Y Liesca qué significa? Nada, es un nombre inventado. Ah, muy bien, pues tu hermana con mucho imaginación. ¿Cómo no? Es un nombre inventado, la verdad. Y bueno, nada, mi papá siempre me ha dicho pelusa. Entonces, como que Lisesca, Lili, pelusa, así, pelusa. Y mi mamá, mami, así, mi niña, mi mamá me habla todavía como si estuviera tres años, mami, ¿cómo está mi princesa? Para las mamás nunca. Y yo les digo, ¿es en serio? Pero sí es cierto, sí. Oye, Lili, y después de bailando, digo, si las estrellas bailan en hoy, perdóname, Andrea Rodríguez, ¿eh? Las estrellas bailan en hoy. ¿Qué, que ya tienes algún plan, alguna cosita? Pues hay una propuesta para hacer una serie en Dominicana, que todavía estoy en plática, no me gustaría como hablar mucho del tema. No, 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 no. Tú sabes que los temas que si no... Sí, pierden energía, pierden energía. Y otro reality, después de este, que estoy súper motivada, que si se me da, wow, va a ser así como wow. Pero, ¿sabes qué, Mara? Yo soy una tipa que vive tanto el aquí y el ahora, que no, 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 no te podría decir ni siquiera qué va a hacer de mí mañana. No tengo planes. O sea, en mi vida personal no tengo planes. Y ahorita mismo tú me dices, Lili, estás desocupada, sí, vámonos para Dubái, y ahora me voy. Ah, qué buena onda. O sea, así estoy. Tengo tres años disfrutando la mejor compañía que pude haber conocido, que es mi propia compañía. Empecé a valorarme mucho más, amarme mucho más, a dedicarme el tiempo en escribir, en leer. Me metí mucho en el tema de la notición, me metí mucho en el tema con Sadhguru, que es un místico que yo sigo hace diez años, que es el que maneja la ingeniería interior. Y ahorita está haciendo cosas maravillosas por el suelo, por el planeta. Es como, digamos, un Jesucristo hinduista, hindú. Y con el Hoponopono, que es esta sanación que es maravillosa, que me ha ayudado a soltar, sanar y seguir y a trabajar mucho. Entonces, disfruto mucho esto, ni siquiera sé qué voy a hacer después que salga de aquí. Tengo responsabilidades, que esas sí son las que apunto, que tengo una fecha, estoy haciendo carnavales, estoy haciendo, tengo un show ahorita en Nuevo León, para el PRAI, apoyo siempre a la comunidad LGBTI, tengo el carnaval de Minatitlán, que voy a estar, o sea, cosas así sí, porque bueno, son responsabilidades. Claro, de contrato y todo. Exacto, pero, no, y porque ya dan anticipo, porque si no, tampoco se me olvidan las fechas. Si no hay anticipo, ni las apunto. Pero así, mi vida personal, no tengo plan. Yo el otro día me dice una amiga, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver, vamos, y vamos al cine, vamos aquí, vamos. O sea, no me gusta planear mi vida. Nada. ¿y pretendiente es alguien ahí? No, pretendiente, tengo, ¡uh! Pero, ¿y ninguno te hace así como click? Es que no, no tengo energía. ahorita para tener responsabilidades ajenas, ni compromisos. No quiero, no quiero. Estoy de vuelta. Quiero recuperar mi vida, quiero recuperar mi vida, mi economía, porque bueno, por los problemas que tuve con mi ex marido, pues, obviamente estoy en buro de crédito, me quedé en quiebra, estoy declarada en quiebra, aquí en México, entonces quiero saldar un poco ese, 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 ese tema, que para mí está cerrado, pero bueno, ahorita me toca la responsabilidad. Ya tengo, gracias a Dios cuenta, en Estados Unidos, tengo crédito en Estados Unidos, tengo empresa en Estados Unidos, tengo residencia, tengo todo. ¡Qué bueno! Quiero estar entre Estados Unidos y acá, porque tengo una comunidad latina también en Estados Unidos, que, que no me ha abandonado. Sí, acabo de venir de Houston, de un evento, para apoyar a niñas de 15 años, este, de bajo recurso, con Tomás Benítez, y eso, creo que, que Dios nos pone también en el camino de personas para, para servir, vinimos a este mundo a servir. O sea, me gusta porque ya entro como residente y no sabes, me siento, ¡uh! ¡Ay, feliz! Porque cuando no eres residente esa, ¿a qué viniste? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Y tú dices, espérame tantito. Ni yo sé a qué vine, ni yo sé cuánto tiempo voy a estar, y ya tú quieres saber lo que yo no sé. Entonces, no, creo que, que valió la pena la espera, valieron la pena las noches de angustia, y de, y de sanación, y de enfrentar mis miedos, de, de esa incertidumbre, de un futuro que, que por lo demás es incierto, pero siempre de la mano de Dios, de la fe, y de la esperanza, que son sentimientos y emociones que, no puedes quitar, y con mi mamá siempre, ahí, ¿ves? Y tú, y esto, y lo otro, y levántate, y no, y para arriba, y para adelante, y para adelante. Yo soy de las mujeres que se limpian las lágrimas, se maquillan y siguen adelante, aunque estén destruidas por dentro. Así de verdad. Tengo esa capacidad. Tú también eres así. Ya, ni me digas. Oye, este, ¿y te gustaría volverte a casar? No. ¿O adoptar un, un hijo? Un hijo sí, pero tengo mi sobrina, está bien chiquita. Pues sí, está bien. Tiene cinco años, y mi, y mi, mi hermana de madre es soltera. No, entonces mi prioridad es poder instalarme ahorita aquí, este, en algún momento ya, que amueble, que tal, que salga de todo este, porque los realities son muy estresantes. O sea, si voy a traer a mi mamá para traerla del tingo al tango, con 72 años, con COVID todavía por ahí, pues no. Y, y no, quiero instalarme, armar otra vez mi santuario, estar tranquila, empezar a cobrar, ¿sabes? Tener una estabilidad, un guardadito, porque una, mi mamá tiene residencia mexicana permanente, pero mi mamá tiene 72 años. Se enferma aquí, y ahí sí voy a terminar en Sullivan. No, ni Dios lo quiera. Entonces, obviamente, mi prioridad, obviamente, es tener una estabilidad otra vez, económica y demás. Para poder darle esa tranquilidad a mi mamá, que por lo demás, hasta que yo no tenga eso, ella no quiere venir a molestar. Imagínate, ella dice que ella molesta. Y la verdad es que mi mamá siempre ha sido muy así, muy comprensiva. Pues como tú. Ella dice, sí, 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 una guerrera. O sea, tú eres como ella. De la luz. Sí, lo artista lo saqué a mi papá, y lo guerrera creo que lo saqué a mi mamá, porque somos mitad padre y mitad madre, etcétera, etcétera, etcétera. El árbol geneológico. ETC, ETC, ETC. Mi querida Liz, ¿qué le dirías a todos tus seguidores? Bueno, a todos mis seguidores les diría que mucha gente que me conoce detrás de novelas y que yo tenía un look muy diferente, que estaba rubia, con labios delgados, que no se guían tanto por las apariencias, que sigo siendo la misma chica que tiene ganas de seguir conectando con ustedes, con arte, con buena energía, con buenas cosas, que les agradezco que muchos de ustedes han hecho mis días mucho más felices, porque me encanta leerlos y que nada, que conecten conmigo, con mi esencia, que es lo más importante, la verdad. Oye, y que ganes las ustedes bailan de novelas. Ah, bueno, eso, bueno, eso no depende de mí, ni siquiera de mis seguidores, no, y ahorita los realities no son de las llamadas de 20 pesos, no, ahorita, yo ya gané muchas cosas, estoy bailando, estoy de vuelta en México, y estoy celebrando eso y he conocido gente mágica y maravillosa, la verdad. Liz, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado este tiempecito para venir a platicar con nosotros. No, hombre, ahorita me vas a tener que ir a comer si tengo tremenda hambre. No, gracias a ti, gracias a ti, la verdad, gracias a ti, que Dios te bendiga mucho, que este programa tenga mucho éxito, pero en tu vida, en lo personal, de corazón. Ay, no sabes qué gusto me da verte. Igualmente. Verte de regreso, verte que vas a construir otra vez, te estás reconstruyendo y es maravilloso, porque eso es un ejemplo para muchas mujeres que en este momento te deben de estar viendo y pues que no la han pasado bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo siento que todos los días Dios nos da la oportunidad cuando despertamos de volver a reiniciarnos y si lo hacemos desde el amor, podemos soltar muchas cosas que ya no debemos de cargar negativas, porque al final pues ya pasaron, entonces, ¿qué puedes hacer hoy que no pudiste hacer ayer y qué tantas herramientas ya construiste para poder armar lo que necesitas para tu futuro y cómo te visualizas? Eso es, mi querida Liz. Pues ahí te sigo viendo. Por favor. Y de verdad, gracias por haber estado aquí. Hombre, de nada. Bendiciones. Así que, Liz Vega, en Casa de Mara. Gracias, Liz. ¡No! ¡Gracias! Morita Digital